Saludo al Capitán Saludo al Capitán Todo el mundo haga lo que yo le diga Pues mis movimientos los tienen que repetir ¡A bailar! Todos mis amiguitos como locos bailando Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Porque como locos nos vamos a divertir Todo el mundo haga lo que yo le diga Pues mis movimientos los tienen que repetir Ahora todos silvan Ahora todos silvan Ahora todos silvan Y nos damos una vuelta Todos como gorilas Todos como gorilas Todos como gorilas Y nos damos una vuelta ¡Lanzamos fuerte un grito! ¡Lanzamos fuerte un grito! Nos damos una vuelta Y comenzamos otra vez Todos vamos marchando Saludo al Capitán Saludo al Capitán Las manos lado a lado Haciendo el parabrisas Todos haciendo palmas Palmas, palmas, palmas Quiero verlos brincando Brinca, brinca, brinca Ahora todos silvan Todos como gorilas ¡Lanzamos fuerte un grito! ¡Lanzamos fuerte un grito! ¡Lanzamos fuerte un grito! ¡Lanzamos fuerte un grito! Nos damos una vuelta Y comenzamos otra vez Todos vamos marchando Saludo al Capitán Las manos lado a lado Haciendo el parabrisas Todos haciendo palmas Palmas, palmas, palmas Quiero verlos brincando Brinca, brinca, brinca Ahora todos silvan Todos como gorilas ¡Lanzamos fuerte un grito! ¡Lanzamos fuerte un grito! Y nos damos una vuelta Todo el mundo arriba Uno arriba Porque como locos nos vamos a divertir Todo el mundo haga lo que yo le diga Pues mis movimientos los tienen que repetir Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Y esto se acabó